Bienvenidos a su programa Minería y Energía en Acción. Ingeniero, bienvenido. Gracias Antonio y vamos a continuar brindándoles la mejor información, la más auténtica, la más neutral, la más creativa también, porque no nos ponemos tímidos cuando se trata de hacer propuestas para conducir no solo a la minería, sino al país entero, a lograr sus propias metas, a realizarse, a hacer su desarrollo. Bueno, nosotros también tocamos temas que realmente preocupan al país y a la sociedad. Es el tema del agua, ingeniero, y ahorita que estamos sufriendo el tema del fenómeno del niño y el cambio climático. Bueno, es un problema mundial. No solamente ocurre en el Perú, ocurre en extensas zonas del mundo y por eso hay zonas desérticas. Hay en Asia un enorme desierto que se llama Gogi, el Sahara, en África, el desierto nuestro en el cual nosotros vivimos, Lima es parte del desierto de Atacama, considerado el más árido del mundo. ¿No es cierto? Y eso va a ser siempre una lucha. Si es árido es porque ha estado poco, con poco contacto con el agua, porque viene por cauces el agua. No llueve intensamente en toda esa zona. O sea, cuando llueve intensamente el agua se va rápidamente hacia el mar si no hay represas que la detengan. Pero eso es una cosa tan transitoria que no queda para hacer efectos importantes, excepto en los lugares en que hay cursos que son relativamente permanentes. Y el otro clima político, ingeniero, en estas elecciones, ¿cómo ve el clima político respecto a nuestro rubro, que es minería y energía? Yo no le tengo ninguna preocupación. A mí me parece que todos los que están adelante, todos los que tienen alguna opción de estar presentes en la segunda vuelta. ¿Para usted quiénes son los que tienen alguna opción? Bueno, Al Guzmán, el hombre de Trujillo, el Alán García, Pepecinski, ¿no? Y punto, se acabó, no hay más, no hay más. Todo el resto está ahí en forma decorativa, no tiene ninguna posibilidad de tener vigencia. Hablan de que Barnechea quizá tenga vigencia. Puede ser, no sé, pero no parece tener tiempo para lograr esa vigencia. Y tal vez para lograr una vigencia rapidísima se necesita hacer una inversión en publicidad tremenda. No creo que tampoco tengan los fondos para hacer una cosa de esas. Por tanto, me quedo con decir que solo esos cinco de arriba tienen alguna opción. ¿Discutible cuánta? Unos más, unos menos. Algunos tienen una opción casi actual de poder llegar a la segunda vuelta. Otros tienen una opción más remota. Pero tienen alguna. Todos los demás, después de Toledo, creo que no tienen ninguna. Creo que de verdad, no lo veo. Además, yo estoy acostumbrado de que en todas las campañas electorales, desde que tengo uso de razón, la izquierda o las posiciones de izquierda, y el APRA en cierto momento se hizo titular de izquierda, casi radical también, ¿no? En su tiempo. Siempre es un ingrediente electoral, pero nunca son un triunfador electoral, por lo menos en el caso del Perú. Cuando la izquierda ha llegado al gobierno, ha sido por un golpe de Estado, tipo el del general Velasco y otros que también se trataron de vincular con esta clase de posición. Pero la izquierda, por se, como partido, como ideología, como presencia política, es cada vez más tendiente a cero. Porque, recuerda que en las elecciones de la Asamblea Constituyente de 1978, 79, en esa elección, la izquierda tuvo una presencia de casi 30% en la Asamblea. Su presencia en la siguiente Asamblea Constituyente ya fue solamente de la mitad. Y ahora, en este momento, es la mitad de la mitad en este proceso electoral. Estamos hablando de que entre la señora Mendoza y el señor Santos, los dos juntos, suman 4,5%, ¿no? O sea, en realidad no tiene ninguna significación política. Para mi punto de vista, número uno, que Guzmán es el que mejor ha fundamentado sobre qué podía hacer sobre minería. Guzmán creo que, y Kuczynski, lógicamente, Kuczynski que tiene mayor conocimiento del sector, ¿no? Son los que tienen mejores argumentos. Por lo menos en lo mostrado hasta ahora, Antonio. Algunos candidatos tienen tácticas, como por ejemplo no exhibir sus ideas con mucha anticipación para no ser apropiadas por los demás. Y no tengas mucho que extrañarte si alguien como García, por ejemplo, va a mostrar sus cartas recién al final de febrero o de repente empezando marzo, ¿no? Sobre muchas cosas. Esto te lo vaticino, es probable que va a ocurrir. Pero ambos, con Keiko y García, poquito se han mostrado populistas. O sea, tratando de quedar bien con el populorum, como dicen, ¿no? Pero los que sí frontalmente se han expresado a favor de la minería es, pues, Guzmán y... Te repito, hasta ahora. Claro, hasta ahora. Pero yo te vaticino que van a haber cambios de temática, de más de uno, en los próximos días antes de la elección, que tenemos todavía un poco más de 15 días, creo, para la elección, ¿no? Pero la posibilidad de que haya un cambio de la argumentación, del tenor de lo sustentado, eso te lo vaticino que va a darse. Así es, toda esta alocución, este comentario que estamos haciendo, ingeniero, porque ha venido desde afuera una preocupación de gente extraña, gente ajena, quien dice, ¿cómo el Perú se puede dar el lujo de impedir, de no fomentar su minería, no defender su minería? Bueno, eso tiene que ver con esta elección, pero ya tuvo que ver con cinco años antes también. La presencia del señor Humala fue nefasta, simplemente nefasta para la minería. Él ha encontrado proyectos y los ha dejado vivir a veces, y cuando se trataba de defender porque los proyectos entraron en conflicto, a las bambas mismas le sucedió, el buen señor decía que no era problema del Estado, era problema de la compañía. Yo pienso que el señor Humala nunca estuvo en la onda realmente de la parte que se denomina hacer, construir el futuro del país. Él solamente vio cómo construir clientelismo político, este tipo de cosas, pensando que tendría alguna posición más favorable al momento de esta elección. Mira que ha tenido muchas dificultades hasta para tener un candidato, y el candidato que tiene no es ninguna maravilla, pero por lo menos tienen uno. Pero ha podido tener, como partido del gobierno, una estructura mejor, de repente un candidato mejor, de repente una mejor opción. Pero ser negligente, ser timorato, no defender las opciones del país, al final calan en el sentimiento del pueblo. Y el pueblo, por final argumento, no se deja mentir eternamente. Por momentos lo puedes mentir. Así lo decía Chocho. Lo que no puedes es mentirle permanentemente y que te crean. Así es, ingeniero, en este momento debe ser, o sea, una de las pedagogías que solamente pocos políticos como usted lo entienden y lo propagan en el sentido de que, en el sentido que en este momento, en estas circunstancias, como que Allende en su momento manifestó para hacer entender a la gente que la minería es el salario de Chile. Entonces, en este momento, la minería es, desgraciadamente, es el salario del Perú. Y entonces, en ese sentido se tiene que entender. Ojalá no lo fuera, ¿verdad? Ah, claro. Ojalá todos crecieran en forma sincrona. Todos crecieran en forma sincrona. La industria, el turismo, todos. Pero se da que la opción de crecer, la opción de encontrar inversores entre todos los sectores del Perú es más grande, es más amplia en el sector minero que en ningún otro. Entonces, esa es una condición que le da una potencialidad para crecer muy grande en la medida en que la riqueza natural vaya develándose en el territorio peruano. Tenemos grandes esperanzas y fundadas esperanzas de que haya muchísimas mayores riquezas que las conocidas. Pero, ahí está la inversión para la minería. En cambio, para otros sectores, a veces algunos tan, tan claros como el turismo. El turismo no tiene pierde. Así es. Perú es llamativo para todo el mundo. La gente quiere venir a hacer turismo en el Perú. Pero, no se mueven tanto como ir a España. En el Perú vienen 3 millones, a España van 20 millones de turistas anualmente. Y 25 también, por momentos yo conozco de cifra cierta, 23 millones de turistas en un año. Y acá tenemos atractivos muy grandes. Los atractivos españoles son atractivos fundamentalmente culturales y fundamentalmente vinculados a la historia romana, a la historia de la invasión árabe a España y a cosas de esta clase. Han contribuido a la historia españoles notables o expediciones notables salidas desde España, como la de América por Colón, etc. Pero acá hay más riqueza arqueológica y cultural autóctona, pura, legítima, incuestionablemente de origen telúrico. Aquí es peruana y no es otra cosa. Existe en Bolivia, existe algo en el norte de Chile, algo en Ecuador, pero el núcleo central es Perú, con Cusco a la cabeza. Entonces, ahí la inversión turística debería de ser una cosa muy fácil de organizar, relativamente fácil para atraer. Y sin embargo va avanzando, va avanzando, pero no con el énfasis, con la intensidad que podría ser. En cambio en minería, para que la gente no invierta en el Perú de minería, el gobierno tiene que comportarse como un enemigo de la minería. No me importan los antimineros que son pequeños núcleos de intereses o de intereses políticos o intereses económicos. Pero, legítimo fue legítimo, ¿no? Pero, el gobierno no puede ponerse de costado a su responsabilidad. El gobierno es el ejercicio del poder. El Estado se ejercita como poder a través de las leyes y mediante un núcleo de personas que se llaman gobierno. Ese gobierno está ahí para cumplir los intereses de todos los peruanos. Y ese interés no es otro que ver la manera como crecemos económicamente para poder financiar nuestro desarrollo económico y sobre todo social. Tenemos que mejorar la calidad del hombre peruano y eso tiene varios ingredientes. Físicamente es la salud, pero intelectualmente es la educación. Son las dos bases para que hayan hombres capaces de construir desarrollo. El gobierno no puede desentenderse de eso ni tiene ningún derecho de rechazar alguna opción cierta como la minería frustrando el desarrollo del país que dice representar, que dice garantizar, que dice apoyar, ¿no? Y que tienen que saber que eso también ha sido respaldado por un estudio del Instituto Peruano de Economía y de otras instancias, que la minería tiene implicancia en casi todos los sectores y actividades del país. Hay personas en el Perú y algunas las deberíamos estar en este momento. Guzmán, por ejemplo, por allá apareció un día un programa de televisión y yo lo escuché, todavía no era candidato ni nada. Yo lo escuché hacer una exposición y me pareció extraordinariamente sensato. Poco frecuente es para mí escuchar discursos tan sensatos políticamente como ese discurso de escuchar a Guzmán y pensé ojalá que este hombre se meta en política. Que se meta en política, que progrese, que avance. No creo que sea una idea que me guste, por ejemplo, si él pudiera ganar la presidencia de Perú en este momento, porque ni tiene experiencia, ni tiene cuadros, ni tiene nada. Solamente está él y punto. Y así no se puede gobernar, nadie puede gobernar un país solo. Pero si hace un buen papel ahora, posiblemente será una gran figura en la siguiente elección y tendrá opciones para organizarse, para crear su núcleo de candidatos al manejo del poder. Esa es una personalidad interesante y no lleva a que sale, más allá de que gane o que pierda, más allá de que tenga simpatías políticas o no, para mí es un hecho. ¿Por qué no aceptarlo, el hecho? Pero yo no creo que el caso Humala va a repetirse, es un caso muy extraño, de llegada al poder para no saber qué hacer. Entonces, pienso que el Perú tiene que escoger con mucho cuidado. Aquí tiene que escoger con mucho cuidado. No le quiero dar recetas a la población peruana, no le quiero dar recomendados de mi propia opinión, solamente pedirle que piense y que piense con muchísimo cuidado. Es mucho lo que se va a jugar en estos próximos cinco años. Así es, realmente nuestros candidatos y los postulantes a ocupar cargos, como en el Congreso del Estado, realmente necesitan mucha información, mucha educación sobre temas económicos, fundamentalmente. Bueno... Estamos politizados esta mañana. Porque estamos en el contexto de coyuntura política, pero todo relacionado. Estamos en el contexto político. Bueno, en el programa también vamos a tener una entrevista a la señora Gladys Tapia Medina y un grupo de pequeños mineros que este 20 de febrero están organizando, están organizando un foro, invitando a los candidatos a la presidencia de la República para que puedan informar sobre su política minera respecto a la pequeña minería y minería artesanal. Asimismo, continuando con nuestro bloque, Perú País en Acción, Turismo y Producción, una nueva beta por explotar. Y continuamos con la segunda parte de las maravillas de la región amazona. Y finalmente, en este programa vamos a tener las entregas que estamos haciendo del foro por el Día del Minero, que se llevó a cabo en el Congreso de la República. En esta oportunidad, la conferencia del doctor Luis Oré. Con esto y mucho más, volvemos luego de una breve pausa. A continuación, presentamos nuestro bloque de noticias minero energéticas. Minero, usted ha sido gerente general de este proyecto. Dueña de Chauindo compra la minera canadiense Lake Shore Gold. Chauindo fue el proyecto que tenía Luis Miguel de Obregoso antes, con otro nombre. Chauindo, yo lo conocí con ocasión de tener funciones dentro de una compañía canadiense que adquirió Chauindo. Posteriormente hubo conflictos de intereses con la familia Sánchez Paredes, y que eso costó un montón de dinero hasta consolidar la propiedad. Y posteriormente, Chauindo fue mostrando, yo tenía la idea de que Chauindo podía ser fácilmente un depósito multimillonario en onzas de oro. Cuando nosotros estábamos tocando la exploración en ese momento, ya estábamos andando por encima del millón de onzas. Ahora creo que onzas equivalentes tiene fácil tres o cuatro millones en ese momento, entre plata, oro y estas cosas. Y, ¿qué digo de su futuro? Yo pienso que no me sorprendería nada si es un depósito mucho más lejos que lo actualmente avizorado. Entonces, ¿está corriendo su destino natural? ¿Hay alguien que se interesa por Chauindo? ¿Está pagando por compra de acciones 700? ¿Cuántos mil dólares? Algo por el estilo. No, 600 millones, ¿verdad? Sí, me parece una suma relativamente muy baja. Está comprando una cantidad de acciones a 1.71 dólares por acción de un dólar. O sea... ¿678 millones de dólares? Sí, ¿678 millones de dólares? No es tanto para un depósito de ese tamaño. Pero tampoco no es una suma de despreciar. Chauindo va a ser una mina de mucho interés. Pero casi el precio que pagó por Pierina Barre, que en esta época 800 millones de Pierina... Pierina apareció un depósito muy bueno, pero no se desarrolló. Pierina no tenía un potencial muy grande. Creo que Chauindo sí. Creo que Chauindo sí tiene un potencial grande. Yo pienso que Chauindo es mucho más que Pierina para la realidad futura. Inician capacitaciones, que esto es bueno, recién, sobre minería y desarrollo sostenible en Cajamarca. Minería y desarrollo sostenible en Cajamarca. O sea, el Ministerio de Energía y Minas... Están haciendo capacitaciones, lo cual es siempre bueno. Así es. Capacitar a los actores de un proceso económico es siempre bueno. La mente es finalmente el gran ingrediente de cualquier planeamiento y de cualquier cosa que se pueda realizar. O miras a poner en valor riquezas de cualquier índole. Mineras también. Y ahora están... Parece que el Ministerio de Minas, y eso no lo sabía yo muy bien, está haciendo este trabajo de divulgación aquí en Lima desde hace mucho tiempo, con gente extraída de toda la realidad del país, lo cual me parece muy bien. Hablan de muchas, muchos centenares de personas que ya del Ministerio de Capacitación. Eso me parece estupendo. Ahora lo van a hacer estableciendo en Cajamarca una línea de actividades. Pero estas son actividades de pocos días. Trabajan pocos días con un grupo de personas, y al tanto tiempo después, o más o menos, dos, qué sé yo, trabajan con otro grupo de personas. No es una cosa intensiva, es una cosa más bien extensiva. Tratan de llegar al mayor número de personas con la capacitación, lo cual de todas maneras está bien. Acá también es una noticia comentable, inexplicable. Grave, Perú descuida su sector bandera, la minería. Ya nos hemos estado ocupando de esto al principio de ese mismo programa. No tiene, de verdad, no tiene explicación. Excepto, la mayor disculpa que se puede tener es la ignorancia. No tener idea de la importancia del tema y por eso desleñarlo. Pero cualquier persona que tiene un criterio claro en la importancia del tema minero, por lo menos tiene que tratar con respeto la posibilidad de alternativas. Porque alternativas para crear industrias comprando tecnología, comprando opciones de acuerdo con las riquezas naturales del país, o cualquier cosa así por decirlo, siempre se pueden dar. Pero lugares donde uno puede poner juntos 10.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares juntos, en un solo proyecto. Bueno, eso solamente se da en obras como el Canal de Panamá, ¿no? O en minería como es el proyecto de Shawindo, por ejemplo. O como es el proyecto Las Bambas. Y repito que Shawindo para mí puede ser un proyecto también bastante promisorio. Bastante promisorio. Vamos a ver si mi anuncio es bueno. Pero yo creo que Shawindo va a ser una cosa importante. Acá, como alguna novela se llamó, Los Ricos También Lloran. Acá, Angloamérica, un gigante en situación crítica, agobiada por la coyuntura internacional. Angloamérica. Bueno, bueno. ¿Escuché por ahí alguna vez alguien que dijo los insensatos y sus dineros se separan muy pronto, ¿no? Entonces poner en el mando de las grandes corporaciones o de las muy, muy grandes corporaciones a personas que no tengan la relevancia, la cultura, la experiencia, la capacidad para manejarlas y para interpretar la realidad del ambiente, del mercado a nivel mundial pueden causar perjuicios muy grandes. Por eso, en minería más que en ninguna otra actividad se da el caso de que un buen presidente un buen alto funcionario de una empresa que cueste 100 mil dólares por mes de repente es más barato que otro que realiza esa misma función por 10 mil dólares por mes. Porque ese de los 10 mil dólares por mes puede tranquilamente llevar a la empresa al colapso. En cambio, el otro, el que gana el sueldo enorme puede hacer desarrollos que justifiquen el sueldo enorme y por tanto sea mucho más conveniente y mucho más barato en fin de cuentas en economía de escala para la compañía en cuestión. Algo de esto puede haber sucedido en Angloamérica porque Angloamérica es una compañía muy grande tiene actividades mineras casi por todo el mundo y es un renombre tremendo. Entonces, no me doy al pensamiento de que tan fácilmente puede ponerse en peligro de colapsar una empresa de esa clase. Creo que se tiene que tratar forzosamente de errores humanos. Es importante, pero no es muy importante. Todo el problema de petróleo y gas en este momento está relativamente devaluado los precios están demasiado bajos no se puede ganar mucho dinero con la actividad petrolera nacional en este momento incluso puede resultar que por momentos comparativamente precio del producto y costo del producto resulte más conveniente en este momento comprar fuera que es producida aquí en el Perú. Puede ocurrir esto. En este momento es un momento para repensar este sector de los hidrocarburos en general. Creo que en el Perú tenemos profesionales altamente calificados para poder tomarse el tema muy en serio repensarlo, procurar avizorar qué es lo que va a suceder en el mercado en lapso siquiera de cinco años. Van los yacimientos canadienses y norteamericanos a sustentar una explotación de muy largo plazo 30 años, 40 años a ritmo alto a ritmo que influencie seriamente y claramente en la evolución de los precios del producto en el mercado mundial. Quizás sí, quizás no, no tengo una información suficientemente certera como para poder dar una opinión de esa misma calidad a sí mismo, certera. Pero el hecho de que los grandes productores en petróleo y gas los grandes países productores en los cuales están Venezuela, los países árabes, etcétera, ¿no? Están en problemas. Está importando, dice. Está en problemas. Venezuela ha importado. Venezuela está importando. Parece que hay una calidad de hidrocarburos, no me imagino que no todos, pero es para la mezcla de repente, ¿no? Aquí entre lo que está ocurriendo en Venezuela como un ejemplo, no es solamente la consecuencia del mercado en este caso, es una consecuencia también de la actividad política, esa consecuencia de la actividad muy restrictiva, muy restringida de un hombre poco inteligente que para malas otras los venezolanos gobierna ese país también. Según Comex, Canon minero bajó en 24% y Canon petrolero en 43% en 2015. Normal, ¿no? El Canon es una proporcionalidad del valor de la producción. Si el valor de la producción cae porque el precio cae, el Canon cae también en la misma proporción y por consiguiente si el Canon si el petróleo vino de 160 dólares por barril a menos de 30 dólares por barril lógicamente estás hablando de la quinta parte en la percepción de dinero producto de la explotación del hidrocarburo. Igualmente el resultado económico quizás se va a complicar peor que eso porque los costos van a tener una influencia más grande en el valor total de la venta y por consiguiente el monto para la utilidad va a ser más pequeño. Entonces el Canon se puede caer en mayor proporción que la caída del precio y eso es lo que está pasando no debería llamar la atención a nadie es absolutamente normal desagradable pero normal. Valentín Choqueneira fue gerente del proyecto Las Bambas él dice que propone repensar la gestión minera en el Perú como política de Estado. Me parece una propuesta totalmente sensata me parece una política totalmente sensata creo que el señor Choqueneira sería bueno que exponga su idea y la reitere y que se le facilite auditorios con todos los confines del Perú para que él pueda hacer una propuesta real y viable porque esta coyuntura es una coyuntura un poco difícil porque ya no estamos dentro de una coyuntura de caída de los precios que es normal la actividad minera siempre ha sido como un tobogán con tendencia a la subida del valor en el largo plazo pero siempre fue subir y bajar pero ahora subimos y bajó y está demorándose mucho la siguiente subida porque hay un ingrediente nuevo y dramático el poder económico de China es muy grande y el poder de la capacidad de consultoría que tiene China es también muy grande en el mercado creo por eso que esta coyuntura hay que reinterpretarla porque interpretaciones muy simples y muy fáciles no es posible que que nos vayan a guiar en donde un error en el largo plazo de estimación hacia el futuro puede tener reproducciones fatales para el país entonces la propuesta del señor Choquenayra me parece totalmente sensata yo creo que hay que tomarlo muy en serio en esa misma línea vamos sobre el proyecto Las Bambas aportará 1.3% del BBI fíjate el proyecto Las Bambas se habla de que va a ser un productor de 400.000 toneladas de cobre metálico al año 250.000 pero en el largo plazo va a estar más alto que eso va a estar más o menos como como la mina de Ancash puede ser que la producción de Las Bambas alcance para dar una porcentualidad de 1.3% del producto bruto interno del país y eso está por los 160 170.000 millones de dólares anuales entonces 1% serían qué sé yo 17.000 20.000 me parece que tal vez el cálculo es un poquito exagerado pero es creíble que puede ser cerca de 1% por lo menos a mí me parece que puede ser totalmente creíble pero en una sola operación quiere decir que si nosotros tuviéramos 10 Bambas creceríamos más rápido que cualquier otro país del mundo puede darse en el Perú y el territorio peruano es bueno para soñar yo digo no es imposible que se dé un cuadro de esa clase en el futuro así es entonces este hay esta noticia que justamente está en contraposición con todo esto que es la consulta que según el ingeniero Carlos del Solar expresidente de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía manifiesta la consulta previa es simplemente innecesaria si conozco mucho a Carlos y Carlos es una persona que no lanza opiniones temerarias así como así nomás es una persona inteligente y muy preparada que no que no es de diseñar porque en parte yo me llevo su argumento en parte me lo llevo porque yo creo que consultar al que no sabe es absurdo desde el punto de vista pedagógico al que no sabe se le enseña se le informa entonces yo estoy totalmente de acuerdo en que se informe a todo el mundo de todo plan no solamente minero de todo plan el ciudadano peruano tiene derecho a saber todo lo que lo involucra lo concierne y lo desesperanza o lo esperanza hacia el futuro entonces no creo en la consulta previa por esa razón de principio filosófico y pedagógico pero si en la obligación que todos tenemos de informar a la gente y de informarla bien de informarla más objetiva y más claramente que los demagogos que actualmente la manejan esos son los verdaderos antimineros un núcleo de unas veinte mentes extraviadas o de intereses exacerbados que manejan la realidad de un montón de gente en el país eso porque se da porque el estado peruano insisto no es capaz de ejercer el imperio que le da la constitución y la ley y eso no es el derecho del estado peruano es su obligación fundamental más que nada no solo esos veinte personas o personajes sino los millones que manejan en general millones de dólares eso es extraño ¿no? es extraño que haya sectores de gente desviada en las grandes potencias en los grandes países del mundo entero que financian este tipo de cosas como si el destino nuestro les importara un pepino eso es algo que desdice del sentido de la solidaridad que podría y debiera haber entre los países del mundo en el sentido de propiciarse mutuamente su bienestar y no un daño que puede resultar dramático en algunas realidades nacionales a continuación presentamos la entrevista que le hace el doctor Oscar Frías Martinelli a un grupo de pequeños mineros mineros artesanales lideradas por la señora Gladys Tapia Medina que están anunciando un importante evento veamos ok buenas tardes buenas tardes aquí estamos en los estudios de amigo Franco en el instituto y tenemos la visita de personalidades que le voy a pedir que se presenten estas personalidades se distinguen de los otros 30 millones de peruanos porque tienen conocimiento del negocio tienen mucha gana de hacer empresa están en la edad de hacerlo y están en la coyuntura electoral en esos 3 meses en los cuales nosotros los peruanos estamos acostumbrados a discutir todo desde si le vamos a pagar un sueldo a Cipriani hasta si vamos a tener un misterio de ambiente y creo que con esa licencia de discutir todo debe uno hablar libremente es el momento de hablar libremente sin cortapisas tenemos un problema de los 30 millones de peruanos el estimado grueso es que 1.5 millones de peruanos se dedican de una manera u otra a extraer mineral fuera del circuito formal esos 1.5 millones de peruanos que se dedican a extraer mineral fuera del circuito formal no han sido afectados favorablemente con la delegación de facultades que le dé el congreso al ejecutivo y el ejecutivo tiene estas normas en la 1100 01 02 05 06 que es más probable que el día 29 de agosto o 29 de julio o el primer día de la ley se anule o sea que el congreso tenga mayoría y el día y siga una propuesta se anula esa ley el problema es que al anular la ley se van a anular cosas que están bien entrelazadas como el control de lavado activos como el control como la la acción de permisos temporales entonces pensar que en agosto se va a arreglar todo como digamos como la cenicienta se arregla la vida cambiándole zapatos no va a ser así que mejor discutimos varias cosas y para que el público pueda tener todas las herramientas de resolver simplemente un problema que ya se ha vuelto muy complejo como estás mi querida Gladys como estás muy bien soy la señora Gladys Victoria Tapia Medina pequeña minera pequeña productora minera también empresaria produjo en la parte del sur y también así es coordinadora nacional de la Cenami Perú y también así he viajado por todo mi país conociendo la realidad de cada de cada sector minero ¿no? y bueno pues estamos aquí para poder y también has tenido oportunidad en la campaña anterior de ilusionarte falsamente por OHT y y sentir la decepción sí totalmente una decepción tremenda más que decepción traición traición porque nosotros apoyamos en la contienda electoral al presidente Ollantumala lo apoyamos nos fortalecimos en todos los lugares recógnitos del Perú hicimos un trabajo de hormiga y con la promesa de que él sí nos iba a formalizar al final llegó al poder y al contrario nos arrojó nuevas normas delictivas en contra de los mineros africanos sí claro y el ministro cateriano que está cubriendo este último periodo de gobierno es tan culpable con los anteriores porque ahora se hace el muertito entonces la teoría de hacerse el muertito cada día el país crece poblacionalmente 5% nosotros tenemos que seguir creciendo económicamente y hacerse el muertito lo único que garantiza es que los problemas se van a complejizar los meses previos y entonces ¿qué hacemos con esta nueva asociación y qué va a pasar este 20 de febrero? bueno el 15 de enero de 2016 nos reunimos un grupo de personas profesionales dirigentes líderes jóvenes y ante esta problemática que se le estaba viniendo exponiendo decidimos formar una asociación civil una asociación civil que va a promover el rescate de la energía empresarial porque nosotros queremos que haya mayor inversión que haya protección ambiental que haya protección laboral a fin de que todos los pequeños mineros tengamos una estabilidad una estabilidad sostenible económica para nuestras familias ¿quién sabe que uno de las personas que hoy día son mineros que están con declaración de compromiso eso quiere decir que están tratando de formalizarse y seguramente están en terrenos que no son de ellos en realidad no son de ellos porque hay un título minero que le fue entregado al primero que llegó y ese primero que llegó puede ser que hace 100 años pero lo deja abandonado y llega ese pequeño productor con bastante esfuerzo abre trocha donde no había busca mineral donde no sería evidente coloca dinero para que la producción se organice y quién sabe que de repente encontró un dorado o sea encontró un hallazgo grande pero porque no tiene la formalización tampoco hay incentivo para crecer entonces si uno quiere que ese pequeño crezca hasta ser un buenaventura tiene que dar las posibilidades tiene que obligar al título al que tiene el título minero a llegar a una negociación mutuamente beneficiosa si no estamos cerrados ¿no? ya estamos cerrados lo que pasa es que en nuestro Perú hay demasiado acaparamiento de concesiones acaparamiento de concesiones de personas naturales jurídicas que tienen pues 10 20 concesiones una sola persona o una sola empresa y como no le cuesta mantenerla claro porque es bajo el costo también y además tienen dos años de plazo como la Ligia y Gloria que uno la puede dejar ahí 10 años y después se la toma sin problema claro en cambio el pequeño productor minero que está acostumbrado a ir a los cerros ceriazos desérticos a poder buscar una fuente poder crear una fuente de trabajo un ingreso para su familia nosotros estamos somos como topos que vamos estrabando y encontramos pues de repente algo que nos va a poder sostener y bueno hacemos una inversión nos hacemos préstamos en los bancos o de repente nos juntamos entre 10 personas de la familia y hacemos un capital y ellos y ellos lo invertimos para tener un buen o por el lado del proceso también en realidad porque eso abre una cantidad de servicios gente que compra gente que vende materiales vende que procesa en realidad el esfuerzo empresarial se une en una masa compleja porque se forma un clúster un arreglo y que todos contribuyen a que esa riqueza salga claro es una unión para poder tener un pequeño capital y poder trabajar de repente un pariente tuyo tiene dos camiones o un camión también no le pagas por un periodo está financiando otro capital de trabajo y así puede ser la magia del ser humano claro queriendo decirle que esta unión que hacemos nosotros para poder emprender este trabajo ahora hoy en día estamos sindicados como no ahora somos delincuentes para delinquir y estamos ya en un proceso de lavado de activos lo que creo yo que no es justo ante ayer el alto comisionado como gran mérito sacó una nota en Andina diciendo que habían 10 formalizados de 70 mil 10 es imposible ya parafresando a Jesucristo es más difícil que alguien se formalice que un camello pase por un bofa ufa este proceso de formalización así es ya definitivamente un fracaso para este gobierno es un fracaso el proceso de formalización nunca se va a dar ni se va y encima los miembros de la comisión de minería salieron la semana pasada diciendo si es un fracaso así que esperamos que el siguiente gobierno lo haga y por qué no decís tú y quiénes eran electos por eso hay que ver quiénes son estos de la comisión hay que franco hay que buscar la comisión para ponerle un no 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 eso no tiene ni hablar ni hablar no han tenido la capacidad de su paciente para poder llegar a su no importa en qué partido no nosotros no vamos con ningún partido solamente buscamos que nuestra fuente de trabajo sea legalizada sea formalizada no queremos ser informales queremos ser pequeños empresarios y apoyar en la economía de nuestro país Clarice también tú has convocado mucha gente de varias partes del país ¿no es cierto? así es yo me conza me conza con el doctor Valverde en Trujillo que se ha hablado con él muy preparado me conza cuando yo hablo con este de Puno ¿no? sí el señor Crisólogo Crisólogo muy preparado me conza con los arequipeños que son tu tierra natal digamos el doctor Nixon Flores me imagino que también tienes contactos con Tanna con Moquegua ¿no es cierto? con Cajamarca sí con todo el país gracias a Dios pero faltaba fue la verdadera faltaba Piura y te ha traído aquí al representante Frank ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás? mi ingeniero un gusto claro dice que en Trujillo nació Dios yo creo que en Piura nació Dios ¿como en Carlos? sí Piura tiene las más altas tasas de crecimiento económico en los últimos cuatro años por eso el amigo Miguel Ángel Zúñiga está haciendo el congreso de minería en agosto este año en Piura y Miguel Ángel ha sido pequeño minero es un pequeño minero en la etapa previa a esta confusión que se tiene hoy día y estoy seguro que en el marco del congreso de minería tenemos que impulsar esta agenda ¿no es cierto? con las ideas que tenemos porque en Piura en Piura más o menos la minería en Piura puede ser espectacular la grande y la pequeña la grande está enterrada debajo de tu querida fechura grande después de que van hasta el mar 400 metros más abajo el puerto grande que se llama Faike de Buenaventura o sea 400 metros más abajo tú no ves nada va a entrar directamente por ascensor vertical pero me parece hay mucho afloramiento en la zona de Subio ¿no? hasta de Ayabaca hay una casualidad que hay un pueblo que se llama Frías y se en Ayabaca no creo no creo que haya casualidad pero de repente el tipo llegó y justamente llegó al cinto de oro hay una casualidad real y nunca se ha entendido completamente porque son yacimientos relativamente complejos no son uniformes porque son yacimientos de cobre de plomo de zinc de plata y de oro polimetálico polimetálico yacimientos de Subio es un depósito que tiene un poco de porfe de cobre y después tiene un conglomerado de minerales muy ricos muy ricos y que los 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 ecuatorianos no sabían los ecuatorianos no sabían un país más primitivo y nosotros tampoco sabíamos porque si no hubiéramos invadido mi papá participó en la guerra hubiéramos llegado al otro lado pero ahora todos somos hermanos desde el 41 sí claro ahora todos somos hermanos hay paz hay paz sí claro hay mucho calor también no permite el calor para estar peleando si no la quiero vas a pelear de 9 a 10 de la noche o no hace frío el día no se puede pasarla bien pero tú tienes una actividad también minera allá en en el norte del país de bastante data ¿no es cierto? sí específicamente en la Lomas pero también actividades en otras partes es un empresario pues neto en otras partes encontraste tu vena empresaria saliste de tu burocracia original y ahora eres un empresario neto que todos los días estás buscando cómo crear negocios a pesar de que estas políticas de las que tocó acá la ciudad nos ha afectado ya cuatro años y medio de que está paralizada nuestra actividad y ha desarrollado también responsabilidad a las personas que tú has estado empleando ¿no? claro es como una es como una como puedes decir es como un karma el empresario ¿no? sí quiere darle empleo dos, tres, diez, cincuenta y está preocupado cuando las cosas no florecen es lo que se aspira creciendo y crecen también las plazas los puestos claro o sea para el año 2018 tendremos una planta bajo tu nombre yo creo formal, formal 60 toneladas por día más o menos sí, sí un milloncito y medio ¿no es cierto? unas cuatro a nivel nacional una tuya por lo menos una, claro tuya de ti una de nosotros wow la paisanada la paisanada sí eso es lo que se aspira a continuación vamos a tener nuestra sección acostumbrada sin minería no hay vida ver para creer imaginar el mundo sin minería es imaginar una casa sin techo ni paredes un enfermero sin ambulancia un científico sin computadora un casamiento sin anillos una silla de ruedas sin ruedas un alumno sin anteojos una fábrica sin electricidad porque sin minerales no se podrían producir las cosas con las que vivimos todos los días en nuestro siguiente bloque vamos a presentar nuestra sección Perú país en acción turismo y producción una nueva beta por explotar terminaremos con el informe de la región Amazonas llegando a la ciudadela visitamos Alfredo Narváez arqueólogo a cargo del sitio es un sitio donde no solamente la arquitectura se luce sino se combina con la naturaleza el visitante podrá ver que hay una división bastante clara entre lo que llamamos el pueblo alto del pueblo bajo nosotros estamos muy concentrados en el sector sur donde se encuentra el templo principal el templo mayor del sitio y alrededor de él es el que estamos trabajando incluyendo la entrada principal alrededor de estos conjuntos vamos a poder mostrar al visitante un poco acerca de la historia del sitio ahora sabemos que por lo menos el sitio se ocupó alrededor del año 500 después de Cristo y sin duda el sitio más importante de esta tradición cultural es Cueva sus grandes murallas toda su arquitectura tan complicada tan extensa en el lugar es evidencia no solamente de una alta organización sino también una destreza en la ingeniería y en la construcción en un lugar tan difícil como la montaña de Cuelas luego de visitar Cuelas vayan a Tingo nuevo paseen por la plaza de armas y aprecien las curiosas figuras de animales en sus jardines cruzando el puente del viejo Tingo pueden conocer Magdalena muy cerca de ahí pueden conocer los restos arqueológicos de Macro y diversas opciones de hospedaje nos vamos en dirección a Lamut en la provincia de Luya a 30 kilómetros de distancia desde Chachapoyas hemos pasado la noche en Lamut a una hora de Chachapoyas este es un pueblo con muchos misterios desde aquí vamos a hacer un viaje al centro de la tierra nos dirigimos a la caverna de Quiocta pueden alquilar el equipo en Lamut y contratar a un guía que les muestre el recorrido estamos en las entrañas de Lukupacha considerado el mundo de abajo en la cosmovisión andina hemos caminado 500 metros en las profundidades de Quiocta hemos visto arte rupestre murciélagos restos humanos estalactitas y estalacmitas esto es realmente una maravilla de la naturaleza también en la provincia de Luyas se encuentra Cruz Pata punto de partida para nuestro siguiente descubrimiento después de una caminata de 15 minutos estamos a punto de conocer una de las maravillas de la cultura Chachapoya los sarcófagos de Carajira estos gigantes de más de 2 metros de altura guardan los restos de los antiguos curacas que habitaron la zona hace cientos de años si buscan desconectarse de la civilización el mejor lugar es Guaya Belén cerca de allí se encuentra el camino Inca este es el complejo Vilaya una de las vistas más impresionantes del viaje una buena opción es pasar la noche en Guaya Belén ya sea en el albergue o llevando equipo de camping vengan a acampar este lugar que es lo máximo mañana al amanecer nos vamos a Gocta desde el pueblo de Cocachimba ubicado a hora y media de Chachapoyas partimos temprano a conocer uno de los secretos mejor guardados de Amazonas si buscan bien entre la vegetación podrán observar las diversas aves que habitan la zona como el gallito de las rocas un lugar de gran biodiversidad y en el transcurso de la caminata se va develando el secreto Gocta la tercera catarata más alta del mundo con 771 metros de altura no existen palabras para describir uno de los más impresionantes paisajes en todo Amazonas la catarata de Gocta ya de regreso hagan una parada para descansar y aprender cómo preparan el guarapo una refrescante bebida hecha a base de caña de azúcar si quieren conocer una tierra con aroma a café y gente acogedora visiten la provincia de Rodríguez de Mendoza lugar ideal para disfrutar con sus amigos o familia de los placeres que esta tierra tiene para ofrecer como su deliciosa gastronomía y sus tradicionales bebidas como el guarapo el chuchu guasi el uvachao el purpur el morachao o el licor de leche finalmente para relajarse y seguir en sintonía con la naturaleza nada mejor que un baño en aguas termales y aquí termina nuestro recorrido en las aguas termales de Tokuya en Rodríguez de Mendoza hemos caminado por cavernas misteriosas hemos visto momias restos arqueológicos y una catarata impresionante y por si fuera poco hemos conocido la imponente fortaleza de Cuela vengan y sean testigos de todos los misterios y encantos que ofrece esta maravillosa tierra Amazonas en seguida vamos a presentar las entregas que venimos haciendo sobre el foro relanzando la minería que se desarrolló en el congreso de la república con ocasión del día del minero en esta oportunidad vamos a presentar la conferencia dictada por el doctor Luis Oré veamos gracias seguro voy a tomar menos tiempo del que me habían pedido que usen Oscar el ingeniero Cafrias hizo me ha hecho varios comentarios y un análisis bastante importante a mí me gustaría preguntarles a ustedes cuántos de ustedes creen si realmente estamos estancados o no en inversiones si estamos estancados por favor le damos su mano ok entonces que el resto creen que no estamos estancados ok y cuántos no están escuchando porque es uno de los principales problemas que tenemos en el país y ahorita vamos a conversar un poquito de esto claro algunos dicen que estamos estancados por temas de tramitología o como ha dicho Oscar hay temas de falta de financiamiento o porque hay conflictos sociales entonces algunos dicen abundan radicales cuando hablamos de conflictos sociales hablamos de múltiples actores múltiples intereses intereses sociales políticos económicos culturales y múltiples recursos entonces por ejemplo cuando hablamos de las comunidades locales tenemos que tienen hay intereses varios intereses diversos pero puedo catalogarlos si quieren en cuatro tipos de intereses generales o preocupaciones sobre recursos hídricos agua calidad cantidad acceso preocupaciones sobre temas de medio ambiente preocupaciones o aspiraciones a acceso a beneficios económicos de la actividad extractiva y preocupaciones intereses o aspiraciones respecto a hacer consultados no necesariamente hablando de consultas previas sino si vienes a mi zona a hacer algún tipo de inversión por qué por qué no me consultas o no conversas conmigo antes de empezar a hacer la cosa o sea no vengas imponerme proyectos y conversas conmigo un poquito antes para saber qué es lo que pienso porque las ciencias sociales nos informan que las decisiones son bastante influenciadas que no son puramente racionales porque las decisiones que tomamos son muy influenciadas por nuestras emociones vemos a una persona le vemos la cara y sabemos si nos va a caer bien o nos va a caer mal y jugamos de frente a una persona buena o mala en fin pero el problema no es que hayan o que existan múltiples intereses múltiples actores sino el problema es cómo interactuamos y cómo nos vemos el uno al otro lo vemos al otro como mi enemigo o lo vemos al otro como mi potencial aleado estratégico o sea lo veo al otro como tengo que competir contigo y ganarte o puedo verte como potencial aliado y podemos quizás colaborar y obtener beneficios mutuos o este típico ganador ganador y cómo todos podemos ganar de alguna interacción por lo general interactuamos en en modo de choque frontal posicional tenemos exigencias y demandas y por el otro lado tenemos exigencias y demandas a veces tenemos una negociación posicional donde podemos llegar a un punto medio quizás quizás no quizás rompemos las negociaciones y no llegamos a ningún punto pero las soluciones generalmente son muy transaccionales y es intercambio o más que intercambio recibir recursos y muchos tienen la estrategia valga la nota por estas fechas tienen la estrategia de papá noel vamos a una comunidad y la regalamos puede ser uno con su mentalidad de toma para que te calles o puede ser toma y espero que ya debes estar contento así que este podemos formar una relación porque te estoy dando algunos beneficios o porque te estoy poniendo en un colegio porque estoy haciendo una escuela etcétera eso es más transaccional y no nos involucramos mucho en el proceso de vamos a entender cuáles son tus preocupaciones aspiraciones necesidades etcétera que hay procesos para hacer esto o sea este búsqueda o resultado de soluciones transaccionales no es necesariamente o no es realmente un proceso de diálogo y no genera relaciones sólidas de largo plazo y como han dicho muchos los que me han antecedido hay que cambiar la forma en que pensamos o sea para tener relaciones de largo plazo sólidas legítimas de largo plazo tenemos que cambiar este paradigma que tenemos para buscar beneficios o ganancias mutuas hay una metodología que se llama metodología o beneficio de ganancias mutuas o enfoque de ganancias para todos no voy a hablar mucho de esto pero quiero mencionar un par de temas hay principios y hay ciertos pasos de que principios estoy hablando es tenemos que involucrar a las partes a los actores en las soluciones involucrarlos en el proceso de toma de decisiones hay que buscar espacios participativos si quiere debemos enfocarnos en los intereses y necesidades y no enfocarnos en las posiciones y de repente debo hacer una diferenciación de interés posición es lo que uno dice que quiere eso es lo que yo quiero responde la pregunta ¿qué? ¿qué es lo que quieres? ¿cuál es tu demanda? ¿cuál es tu exigencia? ¿cuál es tu reclamo? tu interés es eso que te mueve a que tengas esa posición tus aspiraciones preocupaciones temores terrores y que hace que uno tenga una posición respecto a un tema en particular otros principios es que debemos crear opciones que generen ganancias mutuas o beneficios para todos y debemos actuar de una manera que genere confianza y que fortalezca relaciones claro todos dicen oye falta confianza hace falta la confianza ¿no? ¿y qué hacemos para generar confianza? un principio básico o la definición más simple de confianza es que es la creencia que el otro no se va a aprovechar de mis intereses pero para que yo pueda pensar que el otro no se va a aprovechar de mis intereses tengo que estar convencido que el otro conoce mis intereses y cuál es la mejor forma de que el otro conozca cuáles son mis intereses es escuchándome o sea si yo siento o creo o percibo que el otro no me escucha difícilmente voy a creer que el otro conoce mis intereses y que no se va a aprovechar de mis intereses hemos llegado al final de este subprograma minería y energía en acción vamos a dar paso a las palabras finales o el comentario final del ingeniero Celso Sotomarino quisiera ser verdaderamente sabio para poder dar versiones que puedan contribuir a resolver los problemas del país me gustaría cada vez la sabiduría en esa escala se vuelve más inaccesible porque cada vez hay más conocimientos que absorber pero entre muchos si podemos ser un gran cerebro entre muchos cerebros si podemos juntar un gran cerebro el rendimiento de un gran cerebro deberíamos de procurar lograr ese efecto mientras tanto nosotros humildemente tratamos de contribuir a que se esclarezcan las ideas y podemos caminar hacia adelante así es entonces solamente realmente esperanzado pues que los candidatos a la presidencia de la república realmente conozcan se informen bien bien sobre este sector minero que es importante para todos los peruanos en estas circunstancias entonces en ese sentido invocamos pues que tengan la mayor apertura y educación posible sobre esta esta temática que les ayudará pues a hacer una gestión una gestión política nacional realmente de satisfacción y de bienestar fundamentalmente para todos los peruanos con esto nos despedimos hasta la próxima semana y